Música Comenzamos este último bloque del programa, está el turco con nosotros para informarnos de todo lo que ha pasado en esta semana con el básquet. A ver, Unión, el básquetlán que lo tuvimos durante todo el fin de semana y también el torneo provincial. La próxima traigo la pelota, para pasarla, como le gusta al señor Piñata, a la costa, bueno. Señores, vamos a hablar del básquetlán con estas imágenes de lo que fue la gran fiesta de este fin de semana. Con Red Secomat, tu obra tiene un gran final. Materiales de construcción en seco, asesoramiento y entrega en obra. Red Secomat, construyamos simple. Bueno, canchas de gimnasia, Colón, Rivadavia, El Quillá, esto fue el básquetlán que se disputó desde el viernes hasta hoy domingo. Selecciones U15, U17, de casi todo el país, no puedo decir porque sería faltar la verdad, pero sí, por ejemplo, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, de Entre Ríos, por supuesto, de la vecina orilla de la capital provincial, de Uruguay, de la costa uruguaya también han llegado, desde Jujuy, sí, desde allí. Chicas y chicos, el básquetlán, quinta edición, un torneo que tiene que ver con el desarrollo, el futuro del básquet argentino, del básquetbol regional. Hablando con Daniel Dorman, con Gustavo Eje, con él mismo, Gabriel Darrás, que son los que están a cargo de esta experiencia, allí lo vemos a Jorge Caballero, ¿se acuerdan, no? Técnico de Unión en su momento, hoy en las formativas de 15 de Santiago del Estero, estuvo Mauro Cossolito, viendo a algunos de sus amigos también, y que tienen que ver con estas canteras. Es el futuro, es lo que vamos a ver tal vez, en la buena pantalla chica, de Liga Nacional, de Liga Argentina, de Federal. Son chicos que se están formando, son chicas que quieren llegar a lo más alto. Y es bueno tener esta chance de que el básquetlán les da, les brinda, herramientas técnicas, herramientas que tienen que ver con lo básquetbolístico, propiamente dicho, con la cuestión táctica. Es cierto que a veces está la cuestión del resultado, ¿no? Bueno, yo quiero ganar, yo quiero llevarme la copa, pero lo importante es que es una buena oportunidad, es una buena chance que tiene el básquetbol de la región, de verse las caras, de competir, de medirse, de ver cómo está. Por ejemplo, el Lenterriano con el Santafecino, el Santafecino con el Jugenio, con el de Buenos Aires, con el de Uruguay. Bueno, todo confluye en el básquetbol que permite Gabriel Darrás, y este básquetlán que se disputó en la capital de la provincia. De Santafe, bueno, te dije, selecciones U15, U17, y aprovecho esto para, por supuesto, felicitar a la gente de Almagro de Esperanza, que tuvo un primer año tremendo. Ganó el Dos Orillas, ganaron las chicas, ganaron los chicos. La verdad, ha tenido un año, por lo menos hasta ahora, el de Almagro de Esperanza, perfecto, casi perfecto. También saludar, por ejemplo, a Unión U18, que se consagró en cancha de banco, a Colón de San Justo, desde el Portón del Norte también, hay buen básquetbol en formativas. Habrá que decir que Almagro también, en el torneo de desarrollo, tuvo una muy buena performance. República del Oeste, cómo me voy a olvidar de la gente de Barrio Roma, que también tuvo su momento en el Dos Orillas, y también en el Campeonato de Primera División, así como también las chicas campeonas, campeonas del plantel de República en Primera División femenino. Bueno, todo esto, en el marco de lo que tiene que ver con el Básquet Dan, aprovechamos, por supuesto, también de meter alguna fichita, ¿no?, del básquetbol santafesino, en lo que fue la gran fiesta, viernes, sábado, y este día domingo, del Básquet Dan en Santa Fe. Bueno, pasado el Básquet Dan, nos metemos en el panorama de Unión. Es difícil porque todavía no hay nada oficial. Producto de la demora de elecciones, la demora también en cuanto a saber quién iba a formar parte del plantel, cuerpo técnico, vemos imágenes de lo que fue este gran quinto choque allá por el mes de mayo. Y con estas imágenes, por lo menos hay caras que se van a repetir. Por ejemplo, cuerpo técnico, Juan Francisco Ponce confirmado. Sebastián Puñet es una garantía y es probable que siga siendo ayudante de Juan Francisco Ponce. Después, manager, Hernán de Tamanti, confirmado. Hasta ahí, parte del staff, entrenadores y manager. Ahora bien, plantel. Andrés Jaime, muy difícil que continúe con la casaca rojiblanca. Hay ofrecimientos de regatas corrientes, Riachuelo de la Rioja. Hay que ver cuál de las dos son las opciones que más le quedan a este chico, que fue la revelación de la Liga Nacional. Unión trató de alguna manera de retenerlo, pero me parece que los caminos conducen a que siga su carrera basquetbolística en otra institución. Nada confirmado todavía, pero son las intenciones. Llantal Sila. Aparentemente estaría todo hablado y acordado para que continúe con la casaca tatengue. Pedro Bombino también estaría apalabrado para que continúe también con la casaca tatengue. Jordi Godoy es otro que se va a quedar aparentemente. Maxi Martín. Y bueno, después ver cómo conformará el plantel Unión. Se habla de Nacho Alesio, que también tiene intenciones Unión de tenerlo en su equipo. Y por supuesto después las negociaciones del caso. El mercado está complicado. Más de 70 jugadores se fueron del país. Y es muy difícil conseguir un 2, conseguir un 3. En la posición de 4 y 5 ni hablar. Pero bueno, Unión se está armando. Fecha de trabajo de la pretemporada todavía no está confirmada, pero uno supone que va a ser ya fines de julio o principios de agosto. Y por supuesto una liga que va a ser interesante porque no hay fichas rutilantes. Pero la mayoría ya se movió. Unión empezó tarde, es hora que decirlo. Hablando con los dirigentes, reconocen esta situación, pero están trabajando en las negociaciones para saber cómo armar esta temporada 22-23. Ojalá que este marco y esto que pasó en el Malvichino se pueda repetir para esta nueva temporada de Unión en la Liga Nacional. Bueno, punto final. Me quedó decir simplemente que esta semana tenemos Liga, en este caso la Copa de la provincia, no la Copa Santa Fe, sino que el torneo de mayores de todas las asociaciones y los invito a ver lo que tiene Santa Fe. Hubo un equipazo, todo de Liga Nacional, así que esto va a ser en cancha de Colón y en cancha de regatas. Bien, a estar atentos también con esto, que seguramente lo vamos a estar reflejando el próximo domingo. La agenda, lo que se viene para los equipos de Santa Fe, bueno, no hay descanso en un calentario muy comprimido, teniendo en cuenta que hay que terminar allá por octubre para que comience el Mundial de Qatar. Bueno, el martes tenemos acá en el Brigadier López la presentación de Colón 16-30, local de Alosivi. El miércoles, también por esta ficha número 9, se va a presentar Unión en el nuevo gasómetro, visitando San Lorenzo desde las 14. Y el otro fin de semana, ya por la jornada número 10, Colón juega en Junín contra Sarmiento, partido de sábado 23 de julio a las 15.30 y Unión estará cerrando la fecha el lunes, no mañana, sino el de la semana que viene, en el 15 de abril, contra Godoy Cruz de Mendoza a las 9 y media de la noche. Bueno, recordemos, toda la información en nuestras redes sociales, el día a día, esta semana puede haber novedades, tanto en Unión como en Colón, así que estén muy atentos y a los regalos, que puede haber muchos. Bien, bueno, no tuvimos a Tabela, a Piñata y a Costa. No, no deben estar, ¿no? Darío de vacaciones, descansando, merecidas, así que le mandamos un abrazo grande. Fabi Acosta con un problemita de salud, unas cuerdas vocales. Sí, 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 hablé con él hace un ratito. Así que, bueno, también le deseamos que se recupere para estar en el próximo programa con nosotros y le mandamos un abrazo grande también a toda la familia de Tabela y le deseamos una pronta recuperación a Tiaguito Tabela, así que, bueno, dale, para adelante. Fuerzas. A Tiaguiño para que esté, de nuevo en su casa, seguramente en esta semana. Bueno, Turco, ¿nos vamos? Nos vamos, sí, sí. Hasta el domingo que viene. Gracias por estar en el otro lado. Gracias por estar en el otro lado. Gracias por estar en el otro lado. Gracias por estar en el otro lado.